Mejor Actriz, Protagonista de Comedia. Las nominadas. Florencia Bantotti, Son Amores, Canal 13. Andrea Bonelli, Maridos al Homicilio, Canal 9. Natalia Oreiro, Cachorra, Telefe. Milly Stegman, Son Amores, Canal 13. Y la ganadora es... Florencia Bantotti. Entrega por Aptra, Viviana Román. Y otro premio para Son Amores. Florencia Bantotti, quien debutó a los 12 años en Dulceana. Luego actuó en verano del 98. Luna Salvaje y Culpables. Su personaje en Son Amores es el de Valeria. La hermana torpe, atropellada y divertida de los Marquesi. Un alma al frente de tu corazón, cuando te veo, pierdo la razón. Son las tres más de mi vida, mi consuelo y agonía. Te amo a ti en el amor. Bien, Floppy. Son amores. Son amores. Son amores. Que te llenan de verdad. Son amores. Hay que cantar y desesperar. Hay que muerder al color. Te sentir la vida, pero ahora sí te llevan. Te sentir la vida, pero ahora sí te llenan de verdad. A mi mamá y a mi hermana, que son lo que más quiero A todas mis amigas, a Sol, a Meu, a Chío, a Mer, a Abus Y a Guido, que es lo que más quiero en el mundo Gracias, chau